Discos El Mace, en, 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 en Nueva York Siempre pa' arriba Música de barrios para latinos Ecuador, Ecuador ¡Mumia! ¡Oh, oh! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Música! 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 Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castillo Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castillo Y cuando llegue la noche Solo tu estarás Y cuando llegue la noche Solo tu estarás Mis sentimientos por ti Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castillo Pronto tendrás tu castillo Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Mala, me hiciste sufrir Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castillo Pronto tendrás tu castillo Yo quiero que el soñar Pronto tendrás tu castillo No te estean Pronto tendrás tu castillo No me hiciste su castillo Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castillo Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me quiero sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, mala ¡Ahí! Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Discos El Mace En Nueva York ¡Siempre pa' arriba!